Buenos días licenciado Eduardo Maldonado y amigos televidentes de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos exactamente aquí en la dársena del muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba donde el día de ayer pues dos embarcaciones pesqueras estuvieron a punto de hundirse. Inicialmente una de ellas había salido, había zarpado de los muelles de aquí del puerto de cabotaje y en el momento que ya salía de la boca de la laguna del muelle de cabotaje en ese momento encalló por el asolvamiento que se ha apoderado de la entrada de esta laguna del muelle de cabotaje. Al encallar esta embarcación de nombre Dugue One o Dugue Número Uno al encallar inmediatamente pues otra embarcación quiso venirla a auxiliar y también encalló en esta misma zona. Esto fue en horas de la noche lo que manifiesta con esto de la urgencia de llegar a dragar este muelle de cabotaje que en este momento está siendo manejado por una comisión tripartita que está realizando las acciones del traspaso municipal o a la municipalidad ceibeña y eso ha trazado a que se realice lo que es este dragado que es de suma urgencia porque embarcaciones como la que estábamos viendo a mi espalda este tipo de embarcaciones es normal que se encallen y lleguen a tener problemas y ponen en peligro también la vida de los ocupantes de las embarcaciones. Esta es urgente de suma necesidad el dragado de este muelle de cabotaje que desde hace más de cinco años, más de siete años más bien nos dicen por acá que no se realiza ningún dragado y en este momento que se están haciendo los trámites del traspaso del muelle de cabotaje de la ceiba que lo va a traspasar la empresa nacional portuaria a manos de la municipalidad y que está siendo dirigida por una comisión tripartita integrada por los miembros de la Cámara de Comercio de Atlántida también los miembros de la municipalidad ceibeña y empresa privada en este momento pues deben de ponerse de acuerdo para llegar a ser este dragado de suma necesidad en la ciudad de la ceiba. Las dos embarcaciones el día de ayer o más bien esta madrugada fueron rescatadas de acá con enorme esfuerzo y continúan pues faenando en el mar Caribe en este momento. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de la ceiba licenciado Eduardo Maldonado.